Buscando crear conciencia sobre la violencia de género, la actriz Alejandra Borrero presentó en Cartagena su obra Ni con el pétalo de una rosa. En la lucha contra el maltrato a la mujer se realizó en Cartagena en el teatro Adolfo Mejía la charla con la actriz Alejandra Botero. La campaña nacional que se llama Ni con el pétalo de una rosa fue traída a la heroica por iniciativa de la esposa del candidato a la gobernación de Bolívar, Dumec Turbay, quien además especificó que esta lucha contra la violencia de género sería una política de la gobernación de Bolívar en caso de llegar a ser su esposo el mandatario del departamento. Realmente queremos sensibilizar a nuestras mujeres, convencerlas, que salgan de aquí convencidas que ningún hombre tiene el derecho a maltratarlas, empoderarlas y tener nuestra ciudad libre de maltrato contra nuestras mujeres, contra nuestras niñas. ¿Esa va a ser la política pública en el gobierno de Dumec Turbay? Claro que sí, a eso le apuntamos en el gobierno de Dumec Turbay, será nuestro pilar, será nuestro propósito principal seguir esa lucha contra la no violencia contra las mujeres. La actriz colombiana que ha hecho una gira nacional dictando la charla por todas las regiones asegura que este es un tema complejo por lo que existen aún muchos temores de las mujeres y hasta oposición de los hombres, pero que deben hacerse denuncias y concretar estadísticas en este tema. O sea, necesitamos denunciar, necesitamos tener estadísticas, necesitamos saber qué es lo que realmente está sucediendo con la violencia hacia las mujeres, porque por ejemplo, perdón, hay una estadística que habla de que una de cada cuatro niñas es abusada sexualmente, yo le puedo asegurar que eso es mucho más grande. Lo que pasa es que esa es la punta del iceberg y realmente pues no muchas niñas ni muchas madres de niñas abusadas están dispuestas a denunciar, así que es importante porque necesitamos saber la verdad real de lo que está sucediendo. Los jóvenes amantes de la danza moderna están felices, pues con el apoyo y gestión de varias organizaciones juveniles lograron traer un coreógrafo extranjero para dictar talleres en la ciudad. Por estos días se realiza en Cartagena un taller de baile y perfeccionamiento en las técnicas de danza moderna con jóvenes de la ciudad. Esta iniciativa impulsada por las fundaciones Gravity Control y Jóvenes de la Danza ocurre debido a que los grupos de baile de Cartagena, según cuentan las autoridades culturales, participan en competencias nacionales con buenas coreografías, pero no figuran en los primeros lugares por falencias en las técnicas de baile. Con el fin de mejorar los grupos de Cartagena, que a nivel nacional cuando vayan a las competencias estos grupos figuren en los primeros lugares, que no nos suceda como nos ha venido sucediendo, que tienen unas muy buenas coreografías, pero ante el manejo de las técnicas no quedan en los primeros lugares. Queremos desde el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, desde la Fundación Gravity Control, desde la Fundación Jóvenes de la Danza, darle herramientas a estos jóvenes para que se visibilicen a nivel nacional como excelentes en el tema de la danza urbana. El director de la Fundación Gravity Control destacó la importancia que tiene este taller por la presencia de un coreógrafo extranjero, que posee avanzados conocimientos en estas técnicas de baile y lo que puede aportarle a los bailarines cartageneros. Primero, la importancia de traer personas, como dije, de fuera del país, de donde en realidad nacieron estas danzas como tal. Estas personas tienen todas las técnicas, por así decirlo, tienen la limpieza de la ejecución y son las personas más idóneas para venir a hacer el acompañamiento a bailarines que apenas estamos iniciando o estamos en el proceso de formación de la danza urbana. Y estas personas son de mucha importancia para nosotros proyectarnos. Por parte del IPCC se confirmó que este año se realizará en Cartagena, en paralelo con las fiestas de independencia, el primer festival oficial de danza urbana de la ciudad. Y así llegamos al final por el día de hoy. Nos vemos en una próxima emisión de CNC Noticias.